Ni alcanzamos a quitar todo lo del cobre, cuidado, son muchos Ah, ya se lo que voy a hacer, a ver, a ver, a ver, a ver, uy cuidado, no, 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 no Ok, este video es como no deben pelear con los esqueletos, cuidado, no, 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 vamonos, retirada, 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 retirada Bueno, pero eso es francotirador o que pasa? Yo también soy francotirador Bueno, no tanto Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el canal Este es un nuevo capitulo de nuestra serie survival Que dejamos pendiente desde el año pasado chicos Y yo se que prometí subir mas seguido Pero, pero propósito de año nuevo Subir videos mas seguido Ya casi se me olvidaba que teníamos ahí la mascota Si no que voy entrando Y de hecho les había comentado que le pondríamos de nombre Al usuario que mas likes tuviera en ese video Pero la verdad vi como que no les gusto mucho la idea Entonces mejor vamos a hacer lo siguiente Y díganme que nombre les gustaría ponerle a nuestra oveja Y ahora si, el comentario con el nombre que tenga mas likes Ese sera el nombre que le pondremos a nuestra mascota Pero bueno, por lo pronto chicos Esta lloviendo Creo que no es buen momento para estar aqui afuera Y yo creo que en este video chicos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a nuestra mina Y vamos a intentar buscar una cueva Porque lo que quiero es conseguir mucho diamante Para ya ponernos toda la armadura Si recuerdan en el cofre de aca de arriba Tenemos todas las cosas importantes Y ya llevamos 6 de diamante Hace un rato nada mas he conseguido una perla de ender Lo que quiero conseguir ahora en una cueva chicos Es lava Porque necesitamos obsidiana Y como ya tenemos nuestro pico de diamante Pues creo que es buena idea Hoy sera un dia de estar en la mina Vamos a estar picando un ratito Y a ver si encontramos algo de diamante O cosas interesantes Asi es que chicos vamos corriendo Y sirve que ustedes ven Todo, todo lo que he hecho Para conseguir los diamantes que tengo hasta ahorita No tengo ahorita mucha comida Y de hecho miren Aqui tengo mucho material Que no he recolectado chicos Simplemente estaba buscando diamantes Y no agarraba lo demas Pero ahorita yo creo que vamos a ir agarrando Todo lo que encontremos Vamos a recolectar todo El carbón es importante Porque tambien nos da niveles de experiencia Y si llegamos al nivel numero 30 Podremos encantar cosas A un mejor nivel Entonces es importante eso chicos Y bueno Vamos a seguir Ya despues me pongo a tapar Todo eso que deje abierto Y si nos encontramos No material Pues lo picamos Voy a seguir todo derecho Todo derecho Sobre esta linea Y a ver si nos encontramos La cueva que ando buscando A ver chicos Ya llevo un buen ratito Aqui picando Pero no encuentro Nada interesante Yo creo que ya debe estar cerca Miren 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 Redstone Ahora si que cerca de la redstone Si hay diamantes Eso lo comprobamos El capitulo Antepasado Si mal no recuerdo En el segundo capitulo Encontramos diamantes Chicos Realmente hemos encontrado Ya una cueva Ok 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 Hay que llenar aqui De antorchas Porque yo no soy muy bueno Organizandome En donde estoy Entonces Vamos a llenar aqui De antorchas Listo Ahi ahi es suficiente Para saber que ahi es la casa Ok chicos Esa parte ya esta explorada Y la he sellado Para no confundirnos Ya sabemos Que la salida esta aqui Donde esta el monton De antorchas Y yo creo que tenemos Que ir para aca Para arriba A ver si encontramos algo Escucho algo No se si son arañas Creo que escucho arañas A ver chicos He activado ya el sonido Para que Ustedes escuchen Eso espero Uy se me estan acabando Las antorchas eh Uy por aqui veo lava eh Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Creo que estamos bien Uy Escucho algo Escucho como Un zombie Voy a comer Escucho arañas Y zombies eh Esta esto Un poquito feo Por aqui Uy ahi esta Ok Toma ya Ok Sigo escuchando zombies Pero necesitamos Antorchas Ya puse Antorchas suficientes Ahora si Voy a bajar No se donde se escucha Uy cuidado Veo un creeper Ok 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 Cuidado Uy los creeper Puedo matarlo Uff No 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 Uff cuidado Que protegen estos creepers Uy chicos 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 Cuidado 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 Uy no 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Esqueletos, chicos? Ahí podría conseguir muchas flechas y mucho hueso Y con eso podríamos tener bastante, bastante polvo de hueso Para nuestra granja, para nuestros cultivos más bien Muy bien, lo que haremos es ir a por los esqueletos Parar el spawn con antorchas Y usarlo después para hacer una granja de experiencia, chicos O más bien una granja de flechas y polvo de hueso Ya para cuando andemos terminando la serie yendo con el dragón Vamos a necesitar flechas, entonces yo creo que es buena idea Uy, cuidado que ahí están Ok, chicos, tengo en la mira los esqueletos Vamos a ver si podemos acabar con ellos sin perder Está tirando, está tirando Cuidado, me ha dado Bajan corazón y medio, ok Eso es bueno saberlo Voy a por él Ya Upa, upa, upa Dos ¿Cuántos golpes necesita? Tío, ¿cuántos golpes necesita? Ya está, había uno más Había uno más y después a bloquear el spawner, ok Ahí está Hay un cofre, chicos Vamos a abrirlo Ok Uy, miren esto Etiqueta Justamente lo que necesitamos, cuidado Justamente lo que necesitamos para ponerle nombre a nuestra mascota Y quería irme yo como de pesca Uy, cuidado, no, 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 no Retirada, 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 retirada Vamos a ser difícil esto, eh Cuidado Toma, toma Este sí lo acabo Este sí lo acabo Venga, toma tú Venga, ya lo acabamos Uy, cuidado, vienen más, vienen más, vienen más, vienen más, vienen más, vienen más Uy, ¿cómo se paran los spawns? Si no dejan de salir Necesito comida Ni alcanzamos a quitar todo lo del cofre Cuidado Son muchos Ah, ya sé lo que voy a hacer A ver, a ver, a ver Uy, cuidado No, 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 no Ay, no, que no No, 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 no Espérate, muchacho Tranquilo Bueno, estos no son nada pacíficos, eh Toma ya Toma ya Toma ya ¿Qué me vas a ganar? ¿Qué me vas a ganar? A ver, ya les... Uy, no No dejan de salir No dejan de salir Cuidado que me gana Cuidado que me gana Ahí está, lo tengo Ahora sí Voy a tapar, voy a tapar, voy a tapar Rápido, rápido, rápido Ok Rápido, rápido, rápido Perfecto, chicos Ya he tapado Ahora sí, ahora sí Oigan, ya debo tener bastantitas flechas, eh Siete Y el arco también Tengo un arco Perfecto No, si quedo muy indefenso aquí Porque me quedan... Uy, justo quedan a la altura, eh Ah, ya sé, ya sé Me voy a bajar yo uno Ok Uy, uy Ese tiene... Tiene... Tiene un arco encantado Lo quiero, ese lo quiero Y se lo quiero No, cuidado Uy, soltó el arco No Hola, chicos, miren Uy, me están dando No, me están dando, me están dando Necesito comida Uy, estos me quedan... No, es que... No, 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 no Están locos Están locos Uy, cuidado Voy a abrir el cofre desde acá Y miren Trigo Que ya me dijeron que Puedo conseguir trigo En la aldea Pero bueno No está de más Y un pan, eh Eso se agradece Porque yo no tengo ya nada de comida Voy a irme más abajo Cuidado que puedo encontrar lava, eh Luego Uy, cuidado No, 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 no He abierto He abierto Qué tonto Qué tonto Qué tonto Qué tonto A ver, voy a cerrar Y dejo ese esqueleto ahí Tengo que cerrar Tengo que cerrar, tío Tengo que cerrar Madre mía No cerré nada Soy malísimo Ok, este video es como No deben pelear con los esqueletos Cuidado No, no, no Vámonos Retirada, retirada, retirada Retirada, retirada Retirada, retirada Retirada Bueno, pero ese es francotirador ¿O qué pasa? Bueno, pero ese Ese que tenía Que me estaba dando Pero sí De súper lejos No, no Y mi arco encantado No sé si ahí se quedó No sé si no salió Solo siete flechas Pensé que tenía más La verdad A ver, los voy a atacar Con flecha Ya les digo que voy a terminar Perdiendo todo Y no me voy a quedar Con nada Mira, no me ha visto No me ha visto Yo también soy francotirador Bueno, no tanto A ver, aquí Vamos Toma ya ¿Cómo me ha dado? Toma ya Toma ya Toma ya Lo acabé con flecha Lo acabé con flecha Ah, tío ¿Cómo me da? No creo que pueda saltar ¿No? Le voy a dar Toma ya Toma ya Toma Toma Ok, 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 ok Creo que este video Tratará solamente Peleando con esqueletos Este tiene todo de oro Madre mía Ah, miren, miren Aquí ha caído el de oro Uy, aquí te tengo Ay, miren Aquí tengo muchos Aquí anda el de oro Aquí anda el de oro A ver, si rompo aquí Ok, aquí ya les quedo Debajo, miren Uy, cuidado No, no, no Mala idea 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 Esto parece Fortnite Miren, chicos Tiene algo encantado Lo tiene encantado Este es el que quiero Espera, espera, espera Espera, amigo Ven, ven, ven Ven aquí Aquí, por aquí Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Uy, el encantado Vámonos ya No lo agarré No tenía espacio Ay, no Ahí está el encantado Y voy a agarrar primero el otro Es que, de verdad Ya está Poder uno No Tanto hice por esto Poder uno Toma, poder uno Toma 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 Uy, no, chicos Creo que es momento De dejar en paz A esos esqueletos Y díganme ¿Cuál es la mejor forma Para derrotarlos Y parar ese spawn? Porque No No me animo No me animo Vamos a sellar esto, chicos Para que Voy a regresar después Pero con sus consejos Y que ustedes me digan Que es lo mejor Que puedo hacer Voy a poner por aquí Pondré un letrero Creo que eso es lo mejor Que puedo hacer Y va a decir Aquí Hay Muchos Esqueletos Así Perfecto Ok, chicos Ya dice Aquí hay muchos esqueletos Ya sabemos dónde Por ahora No estamos interesados Porque mi nivel De noob No me lo permite Si me alcanza Con el pollo Que tengo Para recuperar Los corazones Le seguimos Si no Hasta aquí Le dejo Porque Uy, sí Ok Ah, y oigan Y justo Conseguí una cubeta Porque No tenía Según yo iba a agarrar obsidiana Y no traía agua Necesito agua Y ahí hay agua Pero también hay mucha lava Ok Hemos abierto Hacia el agua Y ahora Uy Ahora tengo que encontrar De dónde viene el agua Aquí está De aquí sale el agua Ya encontré Y de aquí la agarro Miren, miren, miren Solo está saliendo La obsidiana Porque entonces Aquí había Ok Pero vamos a aventarla Nosotros por aquí Cuidado Ajá Ok Pues A llevarnos La obsidiana Que va a ser importante Para después Hacer el portal Y nos ha faltado Conseguir más diamantes La verdad Yo pensé que iba a encontrar Diamantes Porque piqué bastante tiempo Pero Por ningún lado había La obsidiana Tarda muchísimo Muchísimo En romperse Si mal no recuerdo Ocupábamos 4, 8 Como 13 13 o 12 Bloques Para hacer el portal Y creo que es para Lo único que nos sirve La obsidiana Fuera de ahí Yo no le encuentro Otro uso Igual si ustedes saben Otro uso Que se le puede dar Bueno pues yo creo Que ha llegado el momento De regresar a casa Guardar nuestra obsidiana De lo más importante Que conseguimos ahora Fue la etiqueta La obsidiana Los huesos Y yo pensé Que íbamos a tener Más flechas Y arcos Pero bueno Los arcos son fáciles De conseguir Las flechas No sé que tanto Y espero Sus comentarios Chicos Para ver Cómo puedo Cómo puedo Derrotar a esos Arqueros De la forma Más sencilla Posible Si me da un poquito De miedo Entrar ahí La verdad Pero bueno Ya lo averiguaremos En el próximo capítulo También la granja Que tenemos pendiente Y nos vemos En un próximo video Aquí está Ya encontré Por donde estaba mi mina Nos regresamos a casa Chicos Nos vemos en un próximo video Gracias por el apoyo Gracias por esperarme Y nos vemos Muy pero muy pronto Bye Bye